Imaginate que un día abrís la heladera y el yogur se está moviendo Imaginate que del asco lo tirás al inodoro pero el yogur se quiere escapar Imaginate que te comes el yogur y el yogur se te sale por la boca Imaginate que te sale de la boca y además te mata Imaginate que decís, ya fue, no como más yogur pero igual el yogur te ataca porque sale de la almohada Bueno, no te imagines más nada porque todo eso pasa en esta maravillosa película Y un simpático muchacho se encargará de solucionarlo todo Por eso hoy, entre los resumos y lo más, The Stuff, el yogur asesino Esta historia empieza con un viejo que encuentra una pasta rara en el piso Qué sustancia rara, dice el viejo, me la voy a meter en la boca Una actitud rara pero convengamos que en algún punto de la historia mundial alguien vio algo que le salió del culo la gallina y dijo ¿Qué será esto? Me lo voy a comer Así que la historia de la alimentación mundial se basa en gente curiosa que se comía cosas que se encontraba por ahí Así que no tenga vergüenza señor parecido a Pepe Mujica La cosa es que el Pepe llama a su amigo y le dice Tomá, probá esto que está riquísimo Y lo prueba, y también le gusta Y en un pim pam pum, una empresa empieza a extraer la cosa del suelo La empiezan a comercializar y de repente todos se vuelven fanáticos A todo esto está el pequeño Jason Hola pequeño Jason Él es el niñeto que vio el yogur moviéndose Parece que esa situación le dio un poco de asco y le sacó las ganas de comer el yogur Y también le sacó las ganas de actuar Dale pequeño Jason, ponele voluntad Cuestión que el pequeño Jason no solo se niega a comer el yogur Sino que se niega a que cualquier persona lo coma Entonces se va al supermercado, se pone re loco y rompe todo Y la gente piensa, este pibe está re loco Y los espectadores también pensamos, este pequeño Jason está re loco Pero el tiempo le va a dar la razón Porque el yogur le lavó la cabeza a los padres y quedaron re chiflados Afortunadamente el pequeño Jason logra escaparse y se cruza con un misterioso señor Y confiando plenamente en él, se sube al auto ¿Quién es ese señor? Ahora te cuento Pero antes metíle una suscribida al canal y una me guste al video Y mandale este video a un amigo o una amiga que coma yogur a decirle cagá en la cuarentena Además seguime en Instagram que tengo Instagram Y seguime en Twitter que tengo Twitter Y en Twitch que tengo Twitch que lo uso para ver este tipo de películas en vivo Ahora sí, ¿Quién es ese señor? Bueno, al pedo armé tanto misterio porque su historia es una mierda Él es un ex agente del FBI que es contratado por unos viejos para que averigüe la fórmula del yogur S La cosa es que el tipo va a hablar con la jefa de marketing del yogur para que lo ayude Y se pone a investigar Aunque primero se va solo y se va al pueblo donde se originó el yogur Y ahí conoce a un simpático personaje Chocolate Chip Charlie Como lo presentan pensé que era una persona real pero no Pero de rebote encontré esta hermosa imagen y ahora quiero una remera con esto estampado por favor En fin Moe y Chocolate Chip Charlie se ponen a investigar juntos y descubren a un tipo muerto Ninguna boca se puede abrir tanto Verdades más ciertas jamás se han dicho Y cuando unos tipos de ahí los persiguen Descubre la revelación más revelación de la historia de las revelaciones Si la gente está como no sé como rellena de ese yogur Y acá se viene algo muy característico de esta película que son las inesperadas elipsis Porque ellos se escapan en ese bote y en la escena siguiente Están en el café como si nada Y Moe dice esto Siempre que pienso en comer pero si eso pasó hace 10 minutos nada más ¿Cuántas veces pensó en comer en todo este tiempo? Bueno y hablando de elipsis inesperadas Vieron que escenas atrás conoció a la directora de marketing David Rutherford Moe Mis amigos me llaman Moe Bueno No se ven por un par de escenas y cuando se reencuentra David Parece que ya son pareja ¿En qué momento? me pregunto yo Pues nunca lo sabremos Igual lo rebanco al director en esta eh Nada me interesa menos que ver escenas de amor en una película de un yogur asesino En fin, el tipo se va solo y oportunamente pasa por donde está el pequeño Jason Y lo ayuda a escapar de sus padres Entonces Moe, el pequeño Jason y ella que se llama Nicole Se van en un avión hasta donde están las minas del yogur Los adultos dejan al niño durmiendo en el avión Y se olvidan completamente de su existencia Porque se van a dormir a un hotel Mal hay amigos adultos Y como castigo por su irresponsabilidad El yogur que no se por qué está dentro de la almohada Los va a atacar Y después de la película Que por supuesto sobreviven Se van a la mina donde se extrae el yogur Y Moe, gracias a un oportuno disfraz Y a unos oportunos explosivos que tiene en el bolsillo Se infilta para robarse el camión Y en uno de esos camiones está ¿Jason? Sí, el pequeño Jason ¿Cómo llegó ahí? Se los cuento inmediatamente Pero antes le hago una pregunta ¿Esto no les hace acordar a la película de los Power Rangers? ¿No pasa más o menos algo parecido ahí? Tendré que hacer el resumen de esta película Para analizarlo Pegar una me gusteada Si querés el resumen de la película de los Power Rangers Pero bueno, sigo Él se quedó dormido en el avión Y cuando se despertó Lo estaba por morfar el yogur Corre, corre, que te corre Hasta que se mete en las minas Y se esconde en un camión Y queda encerrado ahí Con tanta buena suerte Mirá que tenés que tener buena suerte Pequeño Jason Quemó Pasa por ahí Y lo rescata Justito antes de que lo morfe el yogur Y ahí se van juntos Afanándose del camión Y explotando toda la mina a la mierda Con unos milicos amigos Explotan la fábrica de yogur Se van a una radio amiga A dar un mensaje Para que la gente tire el yogur al carajo ¿Y quién aparece ahí? Sí Chocolate Chip Charlie ¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo? Bueno En la cena en la cafetería Moe lo mandó a Washington A buscar a un agente del FBI Elipsis gigante Y Chocolate Chip Aparece en el estudio de la radio Tienes tiempo para una larga historia Qué forma elegante De zafar esa explicación El director de esta película Se está convirtiendo en mi más grande ídolo Igual no nos pongamos tan contentos Por la aparición de Chocolate Chip Charlie Porque él comió un poco de yogur Y eso le va a costar caro ¿Estás bien? No 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 Y Chocolate Chip Charlie muere Adiós Chocolate Chip Charlie Siempre te recordaré por la remera que me voy a hacer cuando termine la cuarentena La cosa es que los militares dan el mensaje de que el yogur es una cosa alienígena Que te controla el cerebro y todo el mundo le cree y se deshacen de los tarros Y pareciera ser un final feliz Pero no, porque hay unos narcos que van a traficar lo que queda del yogur Dejando todo listo para una secuela que lamentablemente nunca llegó Y quizás no llegue nunca porque el director murió el año pasado Adiós Larry Cohen, siempre te recordaré por esta película Y por otras tantas peliculones que hiciste y que algún día serán resumidos en este canal Bueno, ahora sí, fin Ah, pará, los padres del pequeño Jason murieron Murieron fuera de cámara y bueno, supongo que Mo lo va a adoptar No sé, la verdad estoy muy preocupado por el futuro del pequeño Jason Si querés ver más películas de yogur que mata gente, no hay más Pero podés ver otras más o menos parecidas Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos, punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches No, no comer eso